Subiendo para abajo, bajando para arriba, teniendo el perfil desde que uno quería, se agusta en mi corazón, va a dar el sudor. Me acuerdo a la luna que estaba dormida, en las dos sonoras, preguntar al día que vamos a hacer hoy, va a dar el color. ¡Eh, Chimpirón! ¡Todos los días a el sol, Chimpirón! ¡Todos los días a el sol, Chimpirón! ¡Todos los días a el sol! ¡Eh, Chimpirón! ¡Todos los días a el sol, Chimpirón! ¡Todos los días a el sol, Chimpirón! ¡Eh, Chimpirón! ¡Eh! ¡Increíble! ¡Debilidad! ¡Pesa apuntar! ¡El sí! ¡Muchas gracias! Sonando en tus bragas, perdiendo la vida Jugando fronteras que no eran prohibidas Sabamos el amor, tu llamo es tu y yo Que noche es más corta, que nunca termina Que ganas de verte, tomarte la vida El chimpiol, todos los días a el sol